Si quieres que regrese y te acompañe De alguna forma házmelo saber Ahora que hemos estado tan disertantes Creo que olvidé, creo que ya olvidé Ya olvidé que era tan especial El color de tu voz Si para nos fue tan necesario ayer Pero olvidarte creo no poder Si quieres que regrese y te acompañe Si quieres que regrese y te acompañe De alguna forma házmelo saber Contigo yo me iría a cualquier parte Pero ya olvidé, creo que ya olvidé Ya olvidé que era tan especial El color de tu voz Si para nos fue tan necesario ayer Pero olvidarte creo no poder Quiero que regresen Oh 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 Pero olvidarte creo en un poder Si quieres que regrese y te acompañe